Amigos y nos venimos a ver que estuviera todo en morde aquí en Melchon de Mencos porque últimamente andan diciendo que las cosas están fuera de control pero mentira, los transportistas tienen sus papeles mejor vean la reacción de los que se enojaron, vamos a poner el cepo que pronto se da un tralicero mi hijo ahi no se puede parquear ahi no hay reacción, me puedo tomarle si a todos les estamos notificando desde hace una semana si pero nosotros no nos habíamos notificado pero es que de ustedes de esas encomiendas se vienen diferentes a veces no yo estoy fijo aquí ahi pero ya habiamos avisado guatex, cargo, los de la coca no yo hubiera sabido, yo estoy fijo aquí si mi hijo pero pero ahi si no puedo hacer nada, solo que padece el cepo pero y por que? porque estas en un área donde no hay parqueo tiene que haber una linea blanca, ya las estamos colocando desde allá abajo porque no hay linea roja? si pero ya se esta avisando la semana pasada ya cuando hay linea roja yo soy piloto si yo te entiendo pero acuérdate que este es un municipio y se les avisa con tiempo porque dice que uno no les avisa entonces la semana pasada la semana pasada se notifico eso bueno nosotros como de mi parte no sabíamos yo de mi parte no sabía si sinceramente no me habian notificado nada yo estoy fijo aquí si pero yo entiendo tu trabajo verdad y este es el mio entonces no puedo hacer yo nada vamos no puedo llamar a nadie mas que pagar la multa son 1500 si pero de que rato te estamos buscando ponérsela aquí ve de que rato te estamos buscando y no apareces si pero mira ya tienes donde parquearte aquí la estan llamando que estas estropeando eso pero el problema es que lo vas a chingar a nosotros ahi que antes golpeamos el carro nosotros ah lo cual le pasa otra cosa mas pero es que hay que decirle que se odie con todo respeto es que hay que ver un reglamento si de lo que de que lo hay lo hay si pero mirate es que allá mija es que si le olvide eso y esto no lo hagan a ver tomele la foto ahi no es que eso se va a hacer si pero yo le voy a decir una cosa yo estoy con el ahora si quieren que a ustedes también se les ponga multa ahi vamos no no porque no queremos multa para nomas que se mueva se empiece a caminar el trailer yo voy a terminar de hacer mi trabajo me entiende yo lo vas a dar parqueado o quiere que le ponga una multa también a usted no es que no es eso yo no te estoy ofendiendo yo simplemente multa la que puedo recibir yo porque voy en tránsito vaya nomas se mueva si me explico en primer lugar en primer lugar tiene que haber tiene primero que haber este una explicación usted va para Belice si yo voy para el de la rastra del furgón allá vaya pero yo estoy haciendo mi trabajo aquí en el municipio si en el municipio este es mi trabajo si tenés razón va pero tenías que en primer lugar tenías que decirle a él mire aquí no se puede parquear aquí no puede hacer esto de que rato lo estoy buscando no ya rato no allá atrás estaba yo voy a llamar le llamo yo le llamo yo papá ya ahí el comisario porfa hay un señor aquí de un de un un trailer naranja metiéndose de chute en lo que no debe tal vez lleva algo ahí quiere irse a la chingada rápido puede venir a revisarle ya aquí abajo en la frontera para venir a robar que registre todo pues sí señor yo no sé por qué si se mete si es con aquel porque nosotros somos de Melchor nosotros hablamos de nuestros derechos si usted es de Melchor yo soy de Guatemala es que todo es territorio todo es Guatemala también Melchor Melchor Belize es parte de Guatemala no hombre mira pues nosotros es Guatemala ay cariño esto es una broma jajaja era para que pero vos pero vos caiste pero vos caiste jajaja 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 no Gracias por ver el video.